muy buenas a todos qué tal cómo estáis bienvenidos a los guzmán gaming error como estamos en el mes de octubre que como ya comenté que es el mes que vamos a dedicar un poquitito al terror por el tema de halloween que al final de mes tenemos halloween vamos a tener varios juegos de terror este mes en el canal como son fiel 2 que ya llevamos tiempo jugándolo blair wish o el proyecto de ver y man of medan esos tres más bueno un par de juegos de temática de la llamada de cazuro de cuchillo pues podemos considerar lo que son juegos de temática de terror no voy a ir arrancando el gameplay que vamos a jugar de fiel 2 y nos vamos a ir metiendo un poquito en partida porque tenemos el juego muy muy avanzadito de hecho este lo tenemos casi acabado pero bueno que yo tenga más o menos claro creo que lo teníamos casi acabado este juego que bueno que provoca ciertos momentos de terror que hemos vivido con él este juego que tiene ya sus años es del 2009 tiene ya 10 añitos continuar desde el último punto guardado no sé cuánto nos queda sé que estábamos ya casi acercándonos a la parte final ya tenemos otra vez ya tenemos a alma otra vez aquí la tengo casi de ahí tendremos que dar muchas vueltas para llegar a steel island el puente en la carretera principal está destruido si no pues enfrente de tu arma que viene detrás mía persiguiendome coraje me está dando tío de verdad el escudo pero como entro ahí sin electrocutarme me está dando tío de verdad 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 con lo cual que hago con lo que hago ¿Cómo coño corre este tío? Que no me acuerdo nunca de cómo corre Es que es tío pasar por ahí Es una No me deja pasar tío No sé cómo coño lo voy a hacer Para pasar por ahí ¿Una granada? ¿Qué pasa? No se me ocurre tío Vale No es tan fácil como esto No es tan fácil como esto No es tan fácil como lo supongo No es tan fácil como lo supongo No es tan fácil como lo supongo ¡Gracias! 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 Anda que empezamos bien ¡Suscríbete al canal! 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 donde coño voy me he vuelto loco ya del todo si confío en ese charado ahora al otro lado os estáis dando cuenta que voy al epicentro de donde pegó el pepinazo esto ¿no? joder puta bueno ahora a cargar epicentro piro joder no tengo munición me he quedado con esta que parece que tiene más munición y aquí no sé que me voy a encontrar nada bueno seguro no me jodas ¿en serio? ¿te has dado cuenta tú también de que el sistema está en un estado crítico? me cago nomás aviso error crítico del sistema del sistema ni siquiera sistema no terminamos la palabra ¿para qué verdad? pero ¿dónde coño me he metido al final tío? aviso error crítico del sistema aviso aviso error crítico persistente vaya este retiro aviso el soldado replicante es el guerrero perfecto increíblemente rápido fortaleza insuperable formación impecable y totalmente caliente de conciencia sin historia ni trauma sin ningún otro fin que el de servir fidelidad total y disciplina intachable a precios estándar los soldados replicantes de la variante 7 aceptan órdenes verbales en clave de voz los soldados estándar reconocen 10 voces únicas pero existe la posibilidad de ampliar la capacidad de voz a 24 y 32 voces y están preconfigurados para obedecer las órdenes telepáticas una vez que las series del comandante telequinético Halvinger estén disponibles fecha de publicación pendiente y nos siguen dando info de estos soldados me cago nada más buena recepción sí señor sí señor creo que son soldados replicantes no voy muy mal dentro de lo que cabe, iba fatal desde luego, iba a comer culo, pero ahora voy a algo mejor vale, un momentito en ruta 1, centro de control de refrigeración, centro de mantenimiento, esclavidad, los movimientos aumentos en movimiento precaución mientras este movimiento estamos seguros de que nos van a atacar, ¿no? vamos a ver 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 coño creo que vamos a ver vamos a ver vamos a ver cago espero que vamos a ver 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 que vamos a ver 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 vale vale está muerto pero como llegó ahí tío vamos a ver 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 Plataforma sube Cuando sube Me deja aquí Aquí puedo acceder a este de aquí en medio Y esto me sirve para Ah bueno, espérate Pero de otra forma si sube por aquí puedo ir por aquí ahora, claro No me veo yo en eso Pero, ¿y para qué? O sea, puedo coger la salud Esto está muy bien Pero no entiendo muy bien para qué sirve O sea, para coger la salud nada más No, ¿y para pasar? Dale vuelta Piensa un poco Eres capaz De llegar a una conclusión tú solito Vamos, Lord Tiene que haber alguna explicación ¿Veis? ¿Veis? Aquí no podemos acceder como no sea por aquí Con lo cual aquí sí puedo acceder aquí Y aquí puedo acceder aquí Y aquí puedo acceder aquí Vale Y esta es otra plataforma Y aquí puedo acceder aquí Y aquí puedo acceder aquí Para llegar aquí Aquí, aquí A puta, como me tiré Te vas a cagar, ¿eh? Joder, de verdad Está bien, coño Coraje me dan los bichitos esto, tío Vale, yo creo que sigue por aquí Por aquí Y de por aquí A por aquí Vale Y ahora sí puedo tirar por aquí Hasta esta zona de aquí Vale Joder, lo he partido por la mitad, tío Salvaje Salvaje ¿Y esta luz, tío? ¡Yo lo juro! ¡Coño! Perdona Cabrón 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 un poquito de munición del tipo que sea no me vendría nada mal me he entretenido mucho ahí si no, lo dejo que podíamos estar ¿estamos subiendo? ah no, estoy bajando esa puerta mierda hoste puta tío hoste 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 1 menú vale, otro menos asoma esta cabecita, capullo jajajajajajaja francotiradores abatidos Construcción de centrales, bloqueo de seguridad activo. No sé cómo liberar esta carga, tendría que dispararle desde algún sitio, posiblemente. Construcción de centrales, bloqueo de seguridad activo. Sube, puede ser que sea arriba donde tenemos que ir. Construcción de centrales, bloqueo de seguridad activo. Construcción de centrales, bloqueo de seguridad activo. Construcción de centrales, bloqueo de seguridad activo. Metro flash. Construcción de centrales, bloqueo de seguridad activo. Construcción de centrales, bloqueo de seguridad activo. Independen de descanso a la vez que la estén存ados a la sociedad activo. Pero no importa, debe ser que lo conectamos a la otra manera. ¿Qué pasa? Y no sé si hay por aquí algún capullo Que parece que no Vale, hay que subir ahí A esa plataforma de ahí que tenía la luz La banda sonora de este juego es brutal Alguien me ha disparado, me parece a mí, ¿no? ¿Qué pasa? Vale, hay que ir por ahí Bueno, vamos a cambiar de arma Vamos a darle caña a estos cabrones Yo, dale Vale Toma, argullas, argullas Vamos a darle caña a estos cabrones 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 Estamos acabando el gameplay A ver si somos capaces de llegar al final de esto Me quedo aquí Que aquí, por aquí detrás no me va a venir nadie Si me voy a venir, me voy a venir por aquí Si ¿En serio? Su padre la dejó en un depósito de suspensión ¿En serio? Sabiendo que probablemente nunca volvería a despertarse Pero lo hizo Cabrones padre Un año después de dar a luz al primer prototipo Tenía 15 años El segundo prototipo nació un año más tarde Ella se despertó de nuevo No le gustaba que le arrebataran a sus bebés Unos años más tarde Decidieron que se estaba moviendo demasiado peligrosa Cuando se dieron cuenta de que estaba influyendo en las acciones del segundo prototipo A pesar de que estaba totalmente inconsciente Y encerrada muchos metros bajo tierra En un campo de supresión telequinética Desconectaron su respiración artificial Y sellaron las instalaciones La dejaron ahogarse en líquido amniótico En ese depósito miserable En el que había estado flotando desde pequeña Ven, su corazón se paró Pero no su sintonía psíquica No son muchos los que pueden negarse a morir Harlan Wade tenía razón Creamos nuestros monstruos Y vuelven para acosarnos Que significació Que significó Que significó Lo que hemos pasado Que significó La siguiente Casialla Esa 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 ¡Coñón! ¡Ven cá hombre! ¿Cómo va para afuera? ¡Déjame en paz, coñón! ¡Me cago en la mano! ¡Otra vez, tío! ¡Pero déjame en paz! ¡Ha quitado uno de vida, ¿no? ¡Qué cabrona, tío! Lo vamos a dejar aquí Vea el amplificador de TNT, constina a ira y destruye a arma Vale, creo que este es el final del juego Da la sensación Sí Tiene toda la pinta, de luego Esto huele al final del juego, tío Es que lleva una hora, tío ¿Y qué hago? Lo dejo ahora que estoy casi, casi, casi O aquel que dice Casi en el final de esto, tío Columpio Estoy dentro Parece que aquí ha estado alguien hace poco, pero no he visto a nadie No, ¿verdad? Pues ya ve tú Yo también Sí, yo creo que sí ¡Coñón! ¡Coñón! ¡Cabona más, tío! ¡No me dejan en paz! ¡No me dejan en paz! ¿Sabéis que voy a destruir la arma? Os ponéis como focais, ¿no? Hijos de puto, tío Que no me dejan Deja la partida Cuando voy a dejar la partida Me salen más Habla conmigo, Manny ¿Cómo te encuentras? No parece que estén muy coordinados Definitivamente no es un ataque organizado Parece que cada uno hace la guerra Por su vuelta Sí, ¿no? Pues a mí me están atacando todos ¡Cabona más! ¡Cabón! ¡Bona montación! ¡Ponfa! ¡Bona montación! ¡Bona monta! ¡Gracias! 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 Yo tengo que seguir matando a gente aquí joder más gente tio No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No me habéis dejado coger la vida, tío. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no.